Bueno, creo que... Terrible. Clarito quedó, al menos que a mí ha nacido. Albuena no quiere ser. No sé si cabe alguna duda. ¿Cómo te va, Sol? Buenas noches. Todo bien, espero que estén súper bien. Todo bien, estoy tranqui. ¿Qué tal esta noche? Espero que estén súper bien. Muchas gracias por la invitación. Y sí, estoy bien, tranquila. Ok, ok, ok. Bueno, Mike, te saludo también. ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Arturo, a toda la teleaudiencia. Súper bien, gracias a Dios. No es fácil bailar con una fiera, ¿eh? Es un poquitito complicado, pero vamos a ir manejando la situación. Tiene carácter, Sol, ¿eh? Sí, es como... es muy... Es muy sin filtro. Es muy sin filtro. Es como muy encaradora. Dice las cosas como ella piensa, como ella le nace, sin importar lo que el otro pueda sentir o pensar. Yo conozco mucha gente así, ¿eh? Ay, Dios mío, me hace recordar mi inicio. Así mismo. No, 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 tremenda. A ver, Sol. ¿Por qué con Nativa es buena? ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Yo ya había explicado el por qué. Creo que en la primera presentación, vos cuando realmente querés llevarte bien con los compañeros, está empezando una nueva etapa, te vas y saludas y no da. Ok. Te mire de pie a cabeza. Ah, no te puedo creer. ¿Qué? ¿Te escaneó? ¿Te escaneó? No, y me escaneó, parece, no sé qué es lo que hizo. Me hizo código QR ahí para saber, con esta no hablo. No sé qué me hizo. Ah, y te ninguno... Y yo tampoco la conocía, capa. Y yo tampoco no la conocía, pero al menos para llevar la fiesta en paz, si es que quiere en algún momento que alguno de sus compañeros le dé apoyo para cualquier momento de escasos recursos. O sea, explícame, vos la saludaste y ella no te saludó. Claro, es que yo dije hola, ella se estaba, yo me acuerdo perfectamente, ella se estaba peinando porque ella se presentaba, creo que ese mismo día, o no, no me recuerdo muy bien. Y ella se estaba haciendo su peinado divina, yo saludo y ella, del espejo ahí está, enfrente. Y mira. Ah, o sea, vos pudiste verla por el espejo. Claro, sí, vos, ella estaba de espalda, yo estaba allá y vi todo ahí, y es como que, y yo, ah, bueno, te doy. Y te picó eso. O sea, a cualquier persona, sí, a cualquier persona. A ver qué hizo, te pidió cédula. Decime algo, yo no sé, en una de tus entrevistas vos habías dicho, las famosas, las que están empezando y las muy famosas, ¿a ella en qué categoría de famosa le pones? Natalia es muy famosa, desconocida. Lástima, yo no la conozco. Mujer de medios. Es conocida. Vamosa es cuando voy a, ya está en el tercero. Para mí no, 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 no. Es como Mali y Larry. Ella es el top famosa. Ella es el top famosa, famosa. A nivel país, Natalia Balbóna es una mujer famosa. estoy preguntando a sol no estamos hablando de luna estamos hablando de sol ok adelante a vos te parece que es lo que dijo en una entrevista después nomás me dijeron es la ex de tal persona dije yo es fuerte que entra sol la ex de dijo y que dijo en ese vídeo que viste y en una de las entrevistas si me des facilita en la en cual había dicho hay gente famosa que no me saluda hay gente que se cree hay gente conocida famosa no famosa muy famosa ni las muy famosas no son así dijo yo quería saber de quién hablaba y ahora estoy me estoy enterando que ha dicho vos estuviste presente en ese episodio cuando le escaneó me pongo a pensar en qué momento fue eso porque yo no estaba presente bueno vamos a ir a una fuente objetiva que en este caso debería ser mike en natalia valbuena en el trato con sus compañeros es como la soberbia de la competencia no no lo tacharía si yo soy muy muy abiertos hace falta que sea diplomático sé como vos sos como que para mí no esa forma de ser se respeta yo creo que ella aclaró el tema de que ella saluda de forma general hay gente que hace eso pero si ayer aclaró que ella después de que yo haya dicho que ella no saluda ahora empieza a saludar eso esa parte pero yo no sé no sabía porque no estaba presente quería ser testigo ok yo pregunto nomás qué tan importante el saludo por ejemplo de nativa la buena no es importante es el respeto trabajamos todo en el mismo ámbito y no queda bien que vos a tu compañera trabajo en cualquier momento puedes necesitar su ayuda o qué sé yo le mires de esa forma a cualquier persona ya sea acá dentro del canal se le saluda por el más mínimo respeto pero nadie no había dicho que ella no acostumbra luego a saludar con besos ni decir hola nadie nadie dice con veces yo no quiero que nadie me mejilla ay no eso eso es mentira porque yo a mi amigas a mi hasta mi amiga si te voy a dejar pero yo no a mí porque muchos virus sí es cierto cierto hay que mantener la gripe y es parte de algo pero ella lo que yo veo marley lo que yo veo y te dejo ya la palabra también es que vos sentís que natalia balbuena es como que te hace de menos pero yo te voy a contar una historia contraria adelante en un bailando hace 14 años atrás cuando estaba también la grisa y justamente yo le había reemplazado a la grisa porque ella hace ya se fue ya para hacer la mundial había una persona que recién empezaba era su primer bailando y ella no le saludaba a nadie y nadie le quería y después hubo otro bailando que también coincidió que era una cantante que tampoco le saludaba a nadie pero a veces no es porque la persona se cree ni era una persona creía sino simplemente a veces pasa por la educación o porque una persona tímida o porque de por ahí es distraída no siempre es porque una persona es creída y yo no sé si o por maleducada o era un perro pero todo el mundo estaba en contra de ella porque no saludaba porque ella no pero espera nosotros por ejemplo acá nosotros cuando venimos para este programa 1 que nadie le quería la que era cantante también en los últimos bailando decía el nombre que lo que tanto marilina porque era tipo es introvertida y no era porque era creída pero 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 había sido tenía un problema de relacionado sí sí pues puede ser puede ser pueden ser muchas cosas ahora muchos factores pero acá acá trabajamos muchas personas acá luego ya estamos que se yo le incluyo a los a los invitados ya somos cinco detrás de cámara hay un montón de gente cuando llegamos para este programa uno saluda te saluda todos nos saludamos es una norma básica de convivencia también yo y por ejemplo llega y medio mes lo sea si se sienta yo me voy a pichar también no pero en lo mío porque no más le llegó y me dijo parece que me puso alrededor y mi pantalón la rica y estaba al revés y viste es como la confianza igual que tenemos ahora le dije hola yo le dije le dije me puse al revés mi pantalón le dije mike pero decime vos íbamos vamos a dividir esto entre hombres y mujeres entre los perros los participantes como es la onda es más armónica y súper armónica entre los perros siempre los así más los perros tienen más facilidad para hacer amigos ahora la convivencia con las chicas es más complicada el relacionamiento que tienen dios yo relacionamiento entre chicas chico es normal tranche de chicas chicas y entre las mujeres el tema a la mujer de las mujeres y natalia balbón es la única no saluda ahora 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 ya saluda o sea que es como que le corregiste pero yo digo que habrá 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 sido una distracción quizás sus mentes a otro lado no es por defender la mano mali pero dice que le hizo esto le escaneó le escaneó es como que le le hizo de menos no no creo que me haya hecho de menos pero no tiene nada para hacerle de menos hermosa crees que no te conoce o capaz no te conoce pero yo tampoco no lo conozco igual no es una obligación conocerla pero no no pero está bien mali pero si yo yo te hago esto a mí no va a afectar porque me conoce pero si viene otra y yo le hace más así también lo que está claro que llegó nati vamos a recrear un poco un flash o le post del mago uso el maquillador más muestre no le hagan repitan la escena por favor soy nativa buena ahora recrea estás maquillada no te estás maquillando así en ese para acá así le hizo así le se fue ese fue el que se hace o mira que mira que natalia mira que natalia pero le voy a decir algo de natalia de la albuena natalia que es lo que quiere la risa recreando lo que puedo creer pero te voy a decir algo de natalia la albuena nati cuando quiere ser mala es mala también es malita es malita pero atiendan esto me acabo de enterar de algo y me chisme chisme había sido hasta la música había sido natalia valbuena no es la única que le escanea a sol porque me contaron que hay un no una un participante que le escanea también a sol pero con otro fin de agua y ceja y ceja que le quiere enseñar a bailar punk y alan que estuvo acá estuvo rebotando con derecho solamente mi amigo pero van a comer siempre juntos no cada 15 cada un mes no te pregunto bien así un chape de vez en cuando nunca yo tengo otra mira que no es sólo una persona la que me dijo muchísima gente asume luego no te informaron mal asumen que ustedes se almuerzan no van a almorzar no pero le estoy contando lo que dice la gente a contar y yo me hago cargo y que venga alan y me desmienta acá en piso a ver la risa a vos te hablo alan ya fatima está viendo y nada ya fatima y aliviana no me lo que vas a decir no 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 tranquilo suave dale dale adelante me llega de mentir alan y te juro que hay cámara por todo el canal y testigo producción cuando alan me dijo si estamos pero no es así y yo dije como en la juventud de ahora señora antes era muy novio y ahora es como que espera 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 por favor de tener una visión la cara de mike delata todo el cine yo no sé qué pasa pero para mí estaba estaba teniendo una visión me dicen que incluso cierto que adelante está pero no no poco le descubrí porque hay una hay una cámara y alana está acá cerquita no más frente a la plaza pero pero alan le dijo a la risa que ustedes estaban tipo conociéndose no creo yo eso no la verdad no crees no a la luz y producción mira que mira sol que hay cámaras fuera del canal también juro por lo más vamos a mostrar verdad ya la vamos a ver que hay amando al fan que voy a ver si no no está aquí bueno no no arturo lo que me llegó a ver ay dios mío otra mambo no te pobre no te pobre no llegué a ver lo siento mira que eso no nos está mintiendo no ya te digo ya que una vez al menos por favor te pido no me mientas pero pero te gusta ala no la verdad que no le gustaba ya la verdad pasó de moda ok 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 ya además mike mucho porque sabes al respecto y nada oficial sinceramente vota con novia o estoy con novia acá o de afuera todos los vídeos que me están llegando arturo yo no puedo creer sol sinceramente no me mentiste verdad ok ok porque a la larisa le están llegando un montón de yo quiero ver y te vamos a mostrar ahora afuera de aire porque vamos a salvaguardar tu salud mental sí y encima aña fátima está mirando sin problemas no te preocupes gracias mike gracias sol tenés muchísimo poder bailando muy bien me gusta vamos a ver qué dice nati después vamos a ver qué dice nati después